Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Tú cantas esa canción Sí, pero también es verdad que dónde ubicas un grupo tan grande de tantas voces Es que era difícil, a mí me resultaba muy difícil, me estaba volviendo loco en ese sentido Sí, te vi pensando y pensando Yo creo que para este concurso como máximo un dúo puede estar bien Esto era una gran oportunidad para nosotros, definitivamente no es la única ni la última Nosotros vamos a seguir persiguiendo nuestros sueños y lo vamos a lograr Quiero aprovechar para venderles, no, para decirles, no, este va, es que yo crecí con esa rola, David Sí Y mi parte favorita era cuando decías, mi corazón ¡Ay, mi corazón! Algo así, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Sánchez y tengo 22 años Hola, mi nombre es Alejandro Sánchez y tengo 19 años Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel Flores, tengo 21 años, nosotros somos Il Triunfo y venimos del Estado de México Nosotros nos conocimos justamente del colegio, digo, Alex y yo somos hermanos Pero con Israel llevamos una relación desde la parte de la primaria El Triunfo surge justamente de algo colegial Los directivos musicales y también académicos se dan cuenta de nuestro talento Nos empiezan a poner, pues, en distintos madnos conciertos En sala en el Zahualcoyo, Dolin Yolistli Y a la gente le gusta mucho Pues como todos los que estamos en este medio, en la música Creo que es un gran sueño poder estar aquí en La Voz Y pues sin duda alguna es un gran paso tanto para nuestra carrera Como para lograr nuestro objetivo de hacer llegar nuestra música Y el romanticismo y el amor a todas las personas Seguro, ¡sab家! Gracias por ver el video.